A más de 140.000 personas llegaron las transmisiones en vivo de este festival, que de igual manera amplió el diapasón de seguidores hasta 98 países. Muestra de cuán necesario es mantener esta presencia virtual en las ediciones venideras. Siempre detrás de cámara hay un staff increíble que ha hecho posible la realización de esta mágica edición, pionera edición. Yo creo que para nosotros ha sido una experiencia increíble, una experiencia que llegó para quedarse esto de hacer un festival digital. Fuerte presencia tuvieron también los artistas Cienfuegueros, pues el fiestón resulta siempre plataforma fundamental para la promoción de sus carreras. Yo estoy muy contento, ha sido un concierto muy lindo el que hemos hecho, además con una infraestructura a la altura del festival y de lo que merece la ciudad. Se ha abierto el diapasón de la música cubana, porque esto es música cubana, a todo el mundo. Tenemos una cantidad de incidencias de otros países, incluyendo Europa, América, Estados Unidos, muy importante, además de varias provincias, casi todas las provincias del país. Desde Cienfuegos, Anai González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.